Repetí esta palabra antes de dormir y mirá lo que sucede. Esta enseñanza realmente es muy poderosa, así que prestá mucha atención, suscríbete si todavía no te has suscrito al canal porque estoy subiendo un montón de videos y vamos con esta enseñanza. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Como ya sabrán, en este canal hablamos de ley de atracción, de espiritualidad, de metafísica, de crecimiento personal. Por eso, si te gustan todos esos temas, no olvides de suscribirte, de activar la campanita para que el mismo YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo, pues te hicieron muchísima información. Y hoy vamos a hablar de una palabra, una sola palabra en particular, que repitiéndola antes de dormir, cambia tu vida por completo, totalmente. Lo que hace esta palabra, repetida varias veces antes de dormir, es cambiar tu mentalidad. Y ya sabemos justamente que en la vida no se trata de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar nuestra mentalidad para que nuestra mentalidad, nuestra actitud mental, cambie nuestras circunstancias externas. Como ya lo decía Louis Haidt siempre, ella decía, yo no soluciono mis problemas, yo soluciono mis pensamientos y mis pensamientos solucionan mis problemas. Bueno, de eso se trata precisamente, de cambiar el interior para así poder cambiar el exterior. Esto es importantísimo. Esto de hecho es tan importante que dejámelo en los comentarios, para que lo hagamos interactivo, para que no te aburras, para que te comprometas al cambio con el video. Poneme en los comentarios, cambio mi realidad interior y eso cambia mi realidad exterior. Porque ese es uno de los principios metafísicos básicos. El principio básico de la metafísica que dice que como es dentro, es fuera. Como es arriba, es abajo. Quiere decir que todo lo que yo tengo en mi mente, todo lo que yo tengo en mi mundo interno, se refleja en mi mundo externo. Y lo bueno, lo positivo de esto, es que cambiando mi mundo interno, puedo cambiar también mi mundo externo. Puedo cambiar todo el reflejo, todo lo que estoy viendo en la realidad externa, en la realidad material. Por ejemplo, si pensamos, no sé, en la abundancia, muchas veces solemos pensar que la abundancia depende del país, depende de la moneda de ese país, depende de las acciones, de los bonos, de los negocios, de los impuestos, de los trabajos. Pensamos que depende de un montón de cosas, pero en realidad no. En realidad no importa nada. En todos los países hay gente rica, en todos los países hay millonarios, en todos los países hay gente que prospera, gente que crece, gente que le va mejor. Por eso esa es una de las creencias principales que hay que eliminar, que hay que borrar a la hora de empezar a cambiar la mentalidad del dinero. Yo también antes pensaba así, de esa manera. Decía, no, no puedo prosperar porque en mi país es muy complicado, porque en mi país no se puede, porque en mi país tiene leyes que no te lo permiten. Y en realidad no. En realidad después me di cuenta que todo dependía al 100% de mí, de lo que yo tenía adentro, en mi molde interno, en mi mente subconsciente, que eso era lo que estaba reflejando. Y eso es lo que justamente determina que haya países con gente próspera y también determina que en cada país haya gente que prospera y gente que no, independientemente del lugar, del gobierno, de la zona y de muchos, etc. más. Fue ahí precisamente que entendí que la clave estaba adentro, adentro de uno, en el sentimiento. Es justamente el sentimiento lo que genera la carga magnética que te permite atraer o no tu realidad deseada y es el no poder tener el sentimiento de abundancia lo que no te permite atraerlo. Entonces se trata básicamente de poder controlar y dirigir los pensamientos y las emociones hacia la riqueza, hacia el dinero, hacia la abundancia en general, porque la abundancia en general es lo que te permite tener el bienestar, es lo que te permite tener mayor nivel de felicidad, de gozo, de plenitud en la vida, la abundancia de todo, no solamente monetaria. Lo que pasa muchas veces es que nos dejamos llevar por el entorno, por lo que dice la gente, por lo que vemos afuera, las circunstancias que vemos y tenemos actualmente y eso es muchas veces lo que no nos permite progresar, lo que no nos permite prosperar, lo que no nos permite cambiar la mente subconsciente para poder así cambiar el reflejo, cambiar lo que estamos viviendo. Y entonces pasa así el entorno a tener un poder sobre vos, un poder sobre tus pensamientos que es lo que termina moldeando toda tu realidad, porque si te dejas llevar por las noticias, por lo negativo que pasa en el mundo, eso es lo que vas a traer más de lo negativo, porque de eso se va a llenar tu mente. Si te dicen que la economía está mal, que la economía está en un mal momento, que no se puede conseguir trabajo, no lo vas a poder conseguir, no lo vas a poder atraer, va a ser totalmente imposible, porque eso es lo que vas a tener en tu interior y es lo que vas a ver reflejado en tu exterior. La clave es que nada externo controle tu estado, tu vibración. Esto es fundamental que lo puedas asimilar. Déjamelo en los comentarios para que sea interactivo. La clave es que nada externo controle mi vibración. Anotalo en los comentarios para que empiece a quedar, para que se empiece a grabar en tu mente. Porque yo te digo, si hay una persona en tu país que esté prosperando, aunque sea una sola que conozcas, quiere decir que se puede, se puede lograr. Pero para eso tenés que poder decirte la verdad, porque como ya decía Jesús, la verdad nos hace libres, la verdad nos libera. Entonces, todo parte de decirse a uno mismo la verdad. Si hay una persona próspera en tu país, quiere decir que se puede, que no hay impedimento, que lo podés efectivamente lograr. Ahora, solo basta cambiar tu realidad interna. Porque yo te digo, cuando pensás bien, vibras bien, y tu vida entra en la sintonía correcta. Pasás a traer todo lo positivo, porque partiste de pensar bien. Eso te hizo vibrar de la manera correcta, te hizo emitir la señal al universo. De positividad, de cosas buenas, de agradecimiento, de gratitud, de amor. Y el universo te devuelve reflejado exactamente eso que emitiste, en forma de acontecimientos positivos, en forma de cosas bellas, de cosas lindas, de cosas buenas de la vida. Y dejame que te diga, si en este momento te estás preguntando si realmente funciona o no, si es cierto todo lo que te estoy diciendo, pensá por un momento alguna racha positiva que hayas tenido en tu vida, algún momento en el que te salían todas. Que querías esto y lo tenías, querías lo otro y lo tenías, querías aquello, y también se te daba todo en 3, 4 días que no te parabas de pasar cosas buenas. Bueno, eso es porque estabas en la sintonía, en la vibración correcta que te permitía traer esas cosas. O pensá también, por ejemplo, en esos días en los que te salía todo mal, que no pegabas una, que ya te levantabas, te caías de la cama, entonces ya empezaba y te salía mal el desayuno, se te quemaban las tostadas y eso hacía que, no sé, ibas al trabajo y en el trabajo no encontrabas estacionamiento, tu jefe te convocaba a una reunión imprevista. Era como un cúmulo, un acontecimiento de cosas que te iba pasando que hacía que cada vez vengan peores cosas. Y eso era justamente también la vibración, la vibración negativa que tenías, que no te permitía traer eso que buscabas, que te permitía generar esa racha de cosas negativas, ese cúmulo de cosas malas que no lo podías cambiar. Bueno, esto ya te ha pasado en el pasado, independientemente de si crees en las energías, si no crees, independientemente de las creencias, podés recordar esos momentos y ver que esto que estoy diciendo es cierto, es real y que funciona siempre, que no falla. A veces cuando usamos la ley de atracción no podemos atraer o no alcanzamos a llegar a lo que buscamos, pero la ley de atracción no falla nunca, fallamos nosotros, fallan las personas al aplicarlas. Entonces lo lindo, lo atractivo que tiene todo esto es que podemos conectar de manera consciente cuando queramos, con esa frecuencia, con esa vibración del obro, con esa frecuencia que te permitía atraer, como te dije recién, esas cosas lindas, cada vez que te pasaba algo bueno en tu vida, que atraías cosas que buscabas y eran como un suceso, una sucesión de hechos buenos, podemos de manera consciente generar esa vibración para que nos vaya pasando. Se trata básicamente de empezar cambiando los pensamientos, cambiando el molde interno para así poder cambiar el reflejo externo. Y para esto hay que ser consciente de las mentiras que dice constantemente tu mente, de cuando te dice no podés, de cuando te dice no vayas por eso porque no lo podés lograr. Eso es una mentira, una mentira que inventa tu mente, porque efectivamente cualquier cosa con la que puedas conectar vibracionalmente y entrar en esa frecuencia la podés atraer, lo que sea. Si entendés que ya lo viviste esto en el pasado sin querer, sin saber que las energías existen, podés también trasladarlo a tu futuro. Se trata básicamente, para que ya nos vayamos adentrando en esta técnica, de ignorar tu realidad, ignorar lo que estás viviendo en el momento para vivir mentalmente e internamente otra realidad, la realidad que estás buscando, olvidarte plenamente de lo que estás viendo afuera para pasar a enfocarte plenamente en lo que vivís y sentís dentro. El secreto acá es tener la imagen mental clara de lo que buscás, a dónde querés llegar y poder impactar, impregnar, impresionar tu mente subconsciente con la idea de que eso ya es tuyo, de que lo podés lograr, de que te pertenece. Si es la riqueza, la abundancia, lo que estás buscando, tener la imagen mental clara de cómo sería, cómo te sentirías si ya fueras abundante y poder visualizarlo y poder afirmar que eso ya es tuyo hasta que efectivamente llegue. Y entonces llega, por ley de atracción, por ley de vibración, por ley de resonancia, por colapso de onda, como dice ahora la ciencia, con la física cuántica, como te guste llamarle, pero por ley eso llega. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? Se logra sugestionando la mente subconsciente antes de dormir. Porque el momento previo, antes de dormir, es fundamental, es crucial a la hora de cumplir tus objetivos porque es cuando se bajan las ondas cerebrales, es cuando podemos efectivamente impregnar e impactar la mente subconsciente. Es cuando se relaja la mente y permite entrar la información. Entonces, lo que tenés que repetir es muy, pero muy sencillo. Esto lo aprendí en el libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Básicamente, se trata de definir lo que representa la abundancia para vos y repetirlo antes de dormir como si fuera un mantra. Él habla de la palabra riqueza. Riqueza es éxito. Y a mí me encantó. Yo la he usado muchísimo el tiempo antes de dormir y me ha ayudado muchísimo a prosperar. Ha hecho cambiar mi mente subconsciente. Pero vos podés elegir la palabra que quieras. La que represente la abundancia para vos. Puede ser prosperidad, abundancia, puede ser riquezas como Joseph Murphy. Incluso puede ser más directo como dólares, pesos, euros, opulencia. La palabra que sea que represente la abundancia para vos. Así, ¿cómo me sentiría si ya fuera abundante? ¿Qué sensación tendría? Y esa palabra, esa sensación, repetirla antes de dormir como un mantra. Yo lo hacía y me dormía repitiendo riquezas, éxito, riquezas, éxito, riquezas, éxito. Lo repetía cien, doscientas, trescientas veces hasta quedarme dormido. Y eso ha sido una de las mayores cosas que me ha permitido atraer la abundancia, la abundancia de todo, no solamente dinero, abundancia de suscriptores, de visualizaciones, mejoras en el trabajo, mejoras en mis ingresos, mejoras en las relaciones con la gente en general, ha traído todo bienestar a mi vida, entender el concepto de la sugestión de la mente subconsciente antes de dormir, de la importancia es controlar el adormecimiento, saber que antes de dormir tengo que dirigir mis pensamientos de manera consciente, porque durante la noche la mente consciente duerme, descansa, se apaga, pero la mente subconsciente sigue trabajando, por algo podemos respirar, por algo podemos hacer la digestión mientras dormimos, porque hay una parte de la mente que es la mente subconsciente que sigue trabajando, que sigue haciendo cosas, que se sigue moviendo, a pesar de que la mente consciente descansa, entonces lo mejor que puedes hacer es hacer una lista, una lista de palabras que representen abundancia, repetirlas y ver cuál es la que más te impacta, la que más impregna tu mente subconsciente, la que mejor te hace sentir esa sensación y esa palabra repetirla, 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 que sea lo último que pienses antes de dormir, que te quedes dormido repitiendo esa palabra, porque eso es lo que se va a quedar pensando la mente subconsciente, una vez que la mente consciente duerma, la mente subconsciente va a seguir pensando y va a decir, esta persona quiere riqueza, quiere abundancia, bueno, va a seguir buscando, va a buscar maneras de darte eso que estás queriendo conseguir, yo lo hago todas las noches de mi vida y ha cambiado completamente mi rumbo y también puedes hacerlo en otros momentos en los que hagas actividades más automáticas como la parte de los dientes, como quizás cocinar en los momentos que no requiere tu mente consciente, como esos momentos en que manejás puedas irlo repitiendo, riquezas, éxito, riquezas, éxito, esto realmente tiene la capacidad de cambiar tu vida, te voy a pedir también que no me lo crees, que lo compruebes, que lo pongas en práctica y que si te funciona vengas y me dejes en los comentarios los resultados, si te gustó el video también no olvides de suscribirte, activar la campanita para que el YouTube te avise cuando subas videos y ver estos videos que te voy a dejar acá en pantalla para que sigas aprendiendo y usen técnicas de la ley de atracción y empieces a cambiar tu vida ya, que no esperes más.